Y un aparatoso accidente se registró en el corregimiento del Agua de la Virgen en el municipio de Ocaña. Los protagonistas fueron adolescentes quienes al parecer realizaban la peligrosa práctica de Gravity Bike. Para ampliar la información saludamos a esta hora a Tatiana García. Tatiana, buenas tardes. ¿En qué consiste esta práctica? Así es, muy buenas tardes. Pues mire, esta peligrosa práctica del Gravity Bike que están adoptando los jóvenes en el municipio de Ocaña consiste en lanzarse desde una pendiente con una bicicleta modificada. Lo riesgoso de esto es que lo están haciendo sin ninguna medida de protección, arriesgando no solo su vida, sino de las personas que están cerca de ellos. Esta peligrosa práctica registra a una víctima en el corregimiento del Agua de la Virgen. La alta velocidad con la que descendían los jóvenes en bicicletas modificadas para tal fin hizo que uno de ellos perdiera el control en una curva y chocara con las personas que venían en el otro carril. Nos encontramos con ocho o diez muchachos que venían a alta velocidad bajando del agua de la bici. En una cicla venían dos montados. La curva les ganó y fueron a parar contra mis dos hijos. Por fortuna, Frank cuando vio que iba para mi hija, lo alcanzó a echar para la cuneta y cayó en la montaña. A él recibió el mayor impacto de la bicicleta. En el accidente, un joven que practicaba ciclismo en el sector se llevó la peor parte. Sufrió politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Tiene politraumatismos en el abdomen, en la rodilla, en el codo. Un politraumatismo craneal. A raíz del incremento de esta peligrosa práctica en el municipio de Ocaña, la Policía de Tránsito dispuso una unidad especial para evitar más accidentes como este y realizar controles constantes. Se han hecho controles acá en la vía principal. La vez pasada hicimos unos comparendos pedagógicos, porque es un comparendo pedagógico. El llamado, la recomendación hace que por favor los padres de familia estemos pendientes de estos muchachos. Son niños de hasta de 8 o 10 años que andan en bicicleta y de una manera irresponsable. Y en Oriente Noticias estaremos al tanto de los controles que adelanten las autoridades para evitar cualquier tipo de riesgos que puedan ocasionar estos jóvenes. Esta ha sido entonces toda la información. Desde el municipio de Ocaña, Tatiana García. Para Oriente Noticias estamos informando. Gracias. Gracias.